El año 1961 fue decisivo para la historia del pueblo cubano. A la proclamación del carácter socialista de la revolución y a la victoria de Playa Girón se le sumó la campaña de alfabetización. Yo firmé en aquel momento un juramento de lo que yo quería ser maestra y ahí estoy y lo que me ha correspondido hacer es formar maestro. Me siento bien, hoy recordaba con un orgullo tremendo que es 17 de diciembre y que en el 2014 yo había ido con un grupo de estudiantes a La Habana, al Museo de Bellas Artes. Le íbamos a mostrar allí a los estudiantes la similitud del hueco donde estaban prisioneros los cinco héroes. Y estando allí, todo el mundo estaba dispuesto a vestir los uniformes que ellos estaban llevando y yo quise vestirme con el uniforme de Gerardo Hernández Nordelo que tenía dos cadenas perpetuas más de 15 años. Y estando en el hueco, disfrutando allí porque lo disfrutaba de saber que ellos con honor y valentía y orgullo estaban venciendo, recibimos la noticia de que estaban en Cuba. Como la juventud llevó adelante esa campaña y a los más rincones del país no solo en la población, sino en los campos de verdad como realmente se quería y se logró. Al final decíamos en una de las canciones que decía venceremos y ya todos decíamos y vencimos porque realmente fue un éxito aquella campaña. Cuando se cumple un aniversario cerrado de este programa impulsado por la joven patria de aquel entonces los educadores que la protagonizaron se dieron cita en la Facultad de Ciencias Médicas del Territorio para rememorar aquellos días que cambió la vida de ellos pero también la de todos aquellos que encauzaron en los caminos del conocimiento. Yo creo que a 60 años de la campaña de alfabetización estar o haber seguido cumpliendo con el llamado de Fidel cuando éramos apenas unos adolescentes nos ha fortalecido. Yo me siento aunque ya los años han transcurrido pero con el entusiasmo del primer día con una experiencia de haber transcurrido tantos años y yo haber permanecido en la formación de maestros que fue lo que nos pidió Fidel y por lo que juramos cuando terminamos la campaña. Fue un momento muy emocionante éramos jóvenes pero con un espíritu y unos deseos de ayudar de que de verdad nuestra patria fuera adelante de que se alfabetizaran a todos aquellos analfabetos que de verdad teníamos y se logró se logró en ese acto del día 22 de diciembre Fidel estimuló mucho el trabajo de todos los alfabetizadores Conrado Benítez porque realmente fue algo excepcional. En el encuentro el Sindicato de los Trabajadores de la Educación hizo entrega del sello conmemorativo aniversario 60 y de la medalla José Tey a profesionales destacados del sector y por la permanencia de estos durante más de cuatro décadas en la formación de las nuevas generaciones Próximos a cumplirse 63 años de la revolución las nuevas generaciones de educadores son continuidad y garantía de los procesos inclusivos y sociales del país Juniel González Hernández Notizur